La misa es la mujer, roba hasta los ríos, y en una justa de flores, llevando al centro de río. La misa es la mujer, roba hasta los ríos, y en una justa de flores, llevando al centro de río, y en una justa de flores, llevando al centro de río. cantando de su entorno que llevan al mes de un amigo cantillas, cañales, baila, cañales con el vientre de los hijos que llevan a su entorno que no están por dentro la viva es buena de gistos y por esto baila que recataban el ritmo cantillas, cantillas, baila, cañales que llevan al mes de un amigo cantillas, cañales, baila, cañales con el vientre de los hijos que llevan a su entorno que no están por dentro